La verdad es que estaba fuerte cocinar todo el tiempo. Así que entre los vecinos decidimos repartirnos la comida entre todos. En diferentes días así como para tener cositas nuevas todo el tiempo. Entonces los sábados nos reuníamos todos en mi patio a comer. Bueno imagínate que hasta los vecinos de la otra calle venían y todo. Es que en mi patio hay espacio para todos. Gracias por ver el video.